... Un 20 de mayo nació en la ciudad de Quilmes, el bandoneonista Daniel Vinelli. Comenzó su carrera junto a Lorenzo Barbero, integró la Orquesta Estable de Radio Belgrano y en la década del 60 se incorporó a la Orquesta de Osvaldo Pugliese. Hoy es uno de los músicos más reconocidos en el mundo, como director de diferentes formaciones instrumentales y como compositor de nuevas obras. Yo cuando tenía prácticamente 15 años quedé maravillado por la música de Tiazola. Y mi formación también tiene que ver con esa época, digamos cuando empecé con el instrumento, porque quedé realmente alucinado, porque yo vislumbraba en Tiazola la música del futuro. Y no me equivoqué. Música 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 Música